Diario Digital te trae las noticias de la tarde. En esta oportunidad vamos a estar informando lo que aconteció durante la mañana y las noticias que están aconteciendo ahora en la tarde. Acompáñanos y escuchanos. A partir de la medianoche habrá otro corte de agua. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó a sus asociados del servicio de agua que se interrumpirá el suministro de agua potable el miércoles 15 de enero de 2014 a partir de las 12 de la noche y por un lapso de 24 horas, tanto como Oro Rivadavia como Radatil. Se atienden hasta 130 personas por día para obtener y renovar la licencia de conducir. El subsecretario de control operativo de la municipalidad, Ricardo Murcia, adelantó que se está tratando de implementar un sistema telefónico y de internet para agilizar el trámite. Reconoció que en esta época del año es muy habitual que se incremente la cantidad de trámites para obtener y renovar la licencia de conducir. También pasa todos los años con la gente que quiere viajar y quiere hacer la licencia. Entonces hay una gran cantidad de gente en estos días y lo que es diciembre, enero y febrero. En otros temas, en un mes habrá conexión gratuita a Wi-Fi en las plazas de las Naciones Roca San Martín y en el predio ferial de nuestra ciudad. El titular de Comodoro Conocimiento, Alberto Ronich, aseguró que el Wi-Fi gratuito en espacios públicos ya se implementa en distintos puntos de la ciudad. Y hay Wi-Fi en la costanera local y en las plazas de Comodoro Hotel y en los próximos 30 días esperamos concretar en plazas de las Naciones la Plaza Roca San Martín y al costado del predio ferial donde se junta mucha gente a disfrutar del aire libre. Así anunciaba el titular de Comodoro Conocimiento y estaremos determinando los lugares de otras seis conexiones. Comienzan las inscripciones para becas y pasantías culturales. Desde la Secretaría de la Municipalidad de Cultural se informó que se encuentran abiertas las inscripciones a las becas y pasantías provinciales destinadas a hacedores culturales de Chubut. Y ahora sí, vamos a ver qué está pasando hoy martes 14 de enero con el clima. Hoy hay 30 grados con viento por la tarde en este momento y una mínima de 12 grados. Y ahora sí, vamos a ver quiénes auspiciaron este flash informativo de la tarde. Gracias. 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 Norte. Norte. A su servicio. A Norte. A su servicio. Gracias. Y así pasaba otro flash informativo desde el diario digital como oro para boss para que estés informado sobre lo que está aconteciendo en nuestra ciudad que tenga muy Buenas tardes.